En el Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26 en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Gracias. 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 Acord d'honor y falleras mayor de Valencia para el 2024. Gracias. 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 Daniela Segura Mora. Chiqueta. Olincia García García García. Chiqueta. Paula Abel Martínez. Sofía Galvez. Pocoví. Santa simplez можем ping-pong-pong-pong-pong-pong-pong-pong. Chiqueta Carla Tomás Sánchez Chiqueta Beatriz Simón Molina Chiqueta María Requeni Gómez 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 Chiquetes Vera Pérez Corazán y Daniela Tirado Romero Chiquetes Daniela Font Igual y Lara Pizcaíno Moreno Chiquetes Marialena Blanqués Muñoz y Daniela Segura Mora Chiquetes Olimpia García García y Paula Abel Martínez Chiquetes Sofía Galve Pocoví y Carla Tomás Sánchez Chiquetes Beatriz Sánchez Chiquetes Simón Molina y María Requeni Gómez Chiquetes Mariela Martínez Valencia Paula Nieto Merina Chiquetes Mariela Martínez Valencia Paula Nieto Merina Chiquetes Mariela Martínez Valencia rushing Gracias. Gracias. Marta Sobrino Martínez. Carmen Esteban Franco. Carla Colpín Martínez. Ricardo Ferra Tortajada. Gracias. Una gota. Eta la presentació editorial, anem a fer pasar el escenari a los candidatos que de seguro lo están desfixando. Y ahora, nos dispusemos a rebre con el honor que es merezca y para no hacerles capir más de necesarios, a los nuestros candidatos infartibles. Y ahora, tenemos la bandera de la patria a la patria. ahora luego me dejes con su laberita. Ah, jajajaja. Aquí está. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Candidata a mes número 11! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Esta es una luz plena de emociones para los candidatos y también para las comisiones y familias así presentes. Para eso, licenciante Amos, donen paz a los candidatos. En esta ocasión, tenéis tres señores en el nuestro sector. Comencemos. Candidata, amén número un. Candidata, amén número dos. Candidata, amén número dos. Candidata, amén número tres. Candidata, amén número dos. Candidata, amén número tres. 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 Candidata en el número 6. Candidata en el número 0. Candidata en el número 8. Candidata en el número 9. Candidata en el número 6. Candidata en el número 6. Candidata en el número 7. 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 Candidata en el número 6. ¡Gracias! 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 Una volta vistes los candidatos, los nombres del ciudad se retirarán a deliberar. Tornen de seguida. En el Vestidor Faller continuamos vistiendo historias falleras. En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. Ponte en contacto con nosotros en el 623 1041 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. Ven a visitarnos, te esperamos. Y así, de nuevo así. Y continuemos en la que reben el escenario al acorde 9 de la fallera mayor de Valencia con los Norques Merell. Sí, están ahí. Chiqueta, Vera Pérez Corachán. Ole, ole. Señoreta, Belén García García. Señorita, Marta Durá. Señorita, Marta, Belén García. Señorita, Marta, Belén García. Señorita, Marta, Belén García. Señorita, Marta, Belén García. Señorita, Marta. Señorita, Marta, Belén García. ¡Gracias! 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 Señorita Ana María Fernández Coronel Señoreta Ana María Arce Flavare Señoreta Diana Parra Montaño Señoreta Ana Isabel Martín Oliver Señoreta Carmen María Leirón Señoreta Ana María Arce Flavare Señora Laura Mengo Hernández Señoreta Ana María Arce Flavare Señoreta Ana María Arce Flavare Señora baba Señora Ana María Arce Flavare Señora flavors amigas y mejorables compañeros de viaje, que seguro que formarán parte de tu vida durante muchos años. Estamos seguros que juntos he sido un gran suporte, las unas para las otras en los momentos más duros. Només nos queda decirte, Laura, que gracias por ser una gran fallera mayor de Valencia y que continues gaudiendo del que queda como hasta ahora has gaudido en todos los actos que has asistido. Y ahora ha arribado el momento. Nos comuniquen que el jurado ha pres la seua decisión. No ha sido fácil, mai, o es. Agrair y darles las gracias al componente del jurado, que han tenido que tomar una decisión muy complicada. La nuestra fallera mayor, Laura, gestión veredicta. Andrés Sultatriades, pelsector Olivereta, la chiqueta, Paula González Moreno, de CIAS. ¡Aplausos! Aplausos. Aplausos. ¡Aplausos! Aplausos. Gracias. 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 Y la chiqueta... Alba Sanquí. Gracias. Gracias. La candidata Marta Marto García, del número 12 de la falla de Castilla. Gracias. 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 La candidata Raquel Juliano de Guaranugresi, de la falla libreta de Oyi Ricos. ¡Gracias! 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 Y la candidata... ¡Rosamaría Galletti, como el número 3 de la falla, pintó de Stonfugos! ¡Gracias! 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 pero no 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 pero no 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 sus victorias llevan pibes y a sus pez soldan a los jardines que estén un capiz de buca y de ronces pibes. Brinces, brites laurades, del paradiso que vivieres, y en tierras alacades, paises alacades, de los palmeres, palmeres ola, la vera amada, el poder triste de la rezo. No desde nuestra albada, canten las glorias de la rezo. ¡Valencia! Brinces la pureza, gira. Brinces, 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 bandidos. Bebé yон ne watch! ¡Gracias! 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 Acomiarem amb un fort aplaudiment a l'acord d'honor de la fallera major de València. Senyoretes Belén García y Marta Judá. Señoretes Marc Benzer Ferrer y Cristina Madrero Soria. Señoretes Laura Valero García y Gloria Chávez Montagún. Señoretes Ana María Ártel Solárez. Ana María Fernández Coronel. Señoretes Diana Parra Montagno y Ana Isabel. Ana María Ártel Solárez y Diana Parra Montaña. Señoretes Ana Isabel Martín Oliver y Carmen María Peirón. Gracias. ¡Gracias! 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 En nuestra tienda encontrarás todo lo necesario para tu indumentaria valenciana. Además, si eres fallera mayor o presidente, deja que nuestras manos creen tu historia a medida. ¡Gracias! Ponte en contacto con nosotros en el 623 10 41 50 o en nuestras redes sociales. Visítanos en la calle Maestro Beiber 26, en Valencia. ¡Ven a visitarnos! ¡Te esperamos!